Está en línea Cristian Martínez con una historia de vida impresionante de necesidades y superación. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo le va? Buen día. Gracias primeramente por la nota y por el interés en nuestro trabajo. Mira, yo decía cuando hice el pase con el periodista del programa anterior, hoy nos vamos a tomar un respiro de todo lo que ocurre porque no dejamos de hablar de realidades. Entonces, seguimos hablando de lo que nos pasa, pero desde otro lado, estamos tratando un granito de arena nada más de visibilizar la gente que como vos hace tanto por otros. Y a veces no sale en todos lados o a veces sale de vez en cuando. Bueno, nosotros queremos hoy tenerte acá. Vos presidís la Sociedad de Fomento Federal del Oeste en Morón. Sí, nosotros estamos en Morón, la Sociedad de Fomento Federal del Oeste, y dentro está la Asociación Civil Todo Vuelve. Bueno, fuimos premio abanderado 2022, también tenemos el reconocimiento de la ONU Internacional por la Paz. Hemos hecho un lindo trabajo desde lo social, pero como siempre digo que más allá de los premios, el reconocimiento, lo que fuera, para mí el premio más grande que hay es cuando un pibe sale de la droga o cuando una madre puede ver a ese pibe progresando, cuando esa mujer deja de depender de ese tipo que era golpeador y que la sometía por la parte económica. Entonces, bueno, ese es el premio mayor que tenemos, ¿no? Sí, claro que sí. Además de premio es un logro, es una alegría tremenda debe ser para cada uno de ustedes ver eso. Impresionante. Es lo que nos empuja día a día. Cuando vos ves que un vecino logró cambiar su realidad, es algo que no tiene precio. Ahora nos vas a contar un poquito más de lo que está pasando, pero quiero que la gente conozca tu historia, porque además no es que sos un chico que dijo un día, bueno, sí, me voy a dedicar a esto porque no tengo otra cosa. O sea, vos viviste muchas cosas, vos eras botellero. Sí, la verdad es que, bueno, me crié, soy el mayor de 11 hermanos, me crié muy pobre. O sea, imaginate que, discúlpame la palabra, pero cagaba en cuatro chapas porque vivíamos en un lugar piso de tierra. Mirá, las palabras no están maldichas cuando reflejan lo que es la realidad y todos los entendemos. Así que vos decíslo. ¿Sabés qué pasa? Muchas veces se romantiza la pobreza y no tiene ni idea de lo que duele la pobreza. Pero, absolutamente, absolutamente. Y ¿sabés qué pasa? Que a lo mejor no han pasado nunca por una necesidad. Exactamente. Y bueno, desde ese lugar salimos con muchas carencias y demás, pero bueno, tuve una vieja que siempre laburó, que siempre me enseñó lo que es meterle para adelante, no quedarte el sacrificio, y hoy tengo la suerte y la dicha, gracias a Dios, de poder darle una mano al otro, sin olvidarme de dónde vengo. Qué importante eso que dijiste de tu mamá, ¿no? Porque hoy se perdieron tanto los valores. Y aún en la pobreza tu mamá te inculcó ese valor, el valor por el trabajo y por superarte. Imagínate que he visto a mi vieja llorar porque no sabía que me iba a dar de comer al otro día. Y la verdad es que no se lo deseo a nadie, mucho menos cuando tenés 6 de cada 10 chicos que es pobre, ¿no? Entonces hay que laburar mucho, hay que laburar mucho de lo social para devolverle a la gente la dignidad, el trabajo, los oficios. Y bueno, y de ese lado humildemente Morón lo estamos logrando. Hemos capacitado más de 6.000 vecinos en oficios. Tenemos la primera escuela de inclusión digital, donde los chicos de bajos recursos aprenden desde robótica, diseño videojuego, community manager y demás, ¿no? Porque no solamente nos quisimos quedar con carpintería o albañilería, sino demostrar que también desde los barrios más humildes hay un intelecto y una imaginación y un potencial enorme para poder incluir desde el área digital. Cristian, con toda la vida que tuviste, que no fue fácil, porque tuviste que remarla muchísimo y en dulce de leche, ¿cómo nace en vos esto de... A ver, yo entiendo que vos lo viviste y entonces querés llevarlo a otros chicos de tu barrio y de tu zona. Pero, ¿sabés qué? Pienso que hay muchos que vivieron tal vez lo mismo que vos y no devuelven nada a la sociedad. Es muy triste, porque conozco a ese tipo de gente también, ¿no? Que creen que ser millonario es tener una cuenta abultada en el banco o tener la última camioneta. Y para mí pasa por otro lado, ¿no? La felicidad y el ser millonario. Yo cuando, como te decía hoy, veo que un pibe, hacemos el día del niño y se lleva un juguete o hacemos rey y se lleva un regalo, una sorpresa, o un pibe sale de la droga, la verdad que ahí te das cuenta que el mayor regalo de la vida es eso. Yo puse el otro día, dimos una charla en la Universidad de Lucema con gente muy prestigiosa, con títulos y demás, y una de las partes que conté es una parábola donde se incendia la selva y todos los animales corren y siguen corriendo y iba un colibrí que iba y venía, ¿no? Entonces en un momento se paran y le preguntan al colibrí qué hacía. Y el colibrí le dice que estaba yendo al río a buscar agua para apagar el incendio. Yo creo que eso es lo que pasa hoy en la Argentina, ¿no? Cada quien puede correr para salvarse de ese incendio o pudo hacer un poquito de su lugar. Jorge dijo con otras palabras exactamente lo mismo que vos, ¿no? Esto de que además solos no hacemos nada, pero si todos somos un colibrí, que vamos con un poquito de agua, a lo mejor hacemos algo. Te pregunto, en estos días que está todo tan difícil, ¿no? Recién Jorge me contaba que le dieron un presupuesto para una escuela, para una cocina, pero ya puede hacer media cocina porque la inflación se le va llevando lo que le dieron. ¿Cómo ves vos tu entorno? Cada vez está un poquito peor, cada vez hay más chicos en la calle, cada vez hay más chicos con la droga. Contame, desde tu lugar, ¿cómo visibilizás lo que ocurre hoy? Mira, nosotros no trabajamos con el Estado, con subsidio alguno. Todo es a pulmón, todo es con empresas o con vecinos. Y la verdad que está bastante complicado porque lo que pasó es que mucha gente está como estancada, ¿no? Dejó de soñar. Vos le preguntás a un pibe hoy qué quiere ser mañana. Y los pibes, yo antes cuando era chico quería ser bombero, quería ser policía, quería ser, no sé, doctor, astronauta, qué sé yo, cualquier cosa. Vos le preguntás a un pibe hoy y no sabe, dejó de soñar, la gente dejó de soñar. Y eso es lo peligroso, cuando tú eres un pueblo que deja de soñar, deja de mirar para adelante. Entonces, nada, ahí está lo peligroso y hay que trabajar mucho con eso. Hay muchos pibes de muy corta edad que ya a los 8 o 9 años están consumiendo. Y bueno, nada, eso es peligrosísimo, ¿viste? Porque después tenés una sociedad que mandás a tu hija al colegio y te la matan por un teléfono. Sí, claro, claro que sí. Sí, además, o dejan de soñar o te dicen que quieren ser algo que los saque de la pobreza rápidamente. Exactamente. Lo urgente, claro. Y lo que hay que enseñarles es que sin el esfuerzo, sin el trabajo, sin la constancia, no hay nada. No hay nada. Lo que pasa es que estamos consumiendo una sociedad donde un pibe llegó a ser un artista a través de YouTube y hoy gana millones. Sabes que mientras hablábamos mi imagen era esa. Claro. Mi imagen era esa y su actitud con la vida, ¿no? Su actitud tan soberbia, tan altiva y tan de no mostrar otra cosa. Por eso te pregunté, a ver, hay casos como los tuyos que, a ver, no es la palabra de volver a la sociedad, sino la palabra en realidad es darle a la sociedad algo distinto para que no le pase lo que te pasó a vos. Sí, la verdad es que... Me parece que es esa. Y otros que no, que hacen como, lo voy a nombrar yo, elegante, que hacen todo lo posible por demostrar, mira cuánta plata tengo cantando, pero no dan ningún ejemplo. Sí, es muy triste, pero hay que laburar mucho para que los pibes salgan adelante a través de oficios, de capacitaciones. Yo creo que la salida es por ahí, elegante hay uno que quizá tuvo la suerte de encontrarse con fama, pero después si no sabe manejarla terminás como está hoy detenido, ¿no? Entonces hay que laburar mucho en la educación, hay que laburar mucho en la inclusión, pero la inclusión de verdad, ¿viste? Porque incluir no es venir, te dejo un lugar. Sí, claro, sí, claro, claro. Porque si no es fácil. A ver, los que están escuchando que puede haber gente que diga, che, yo me quiero acercar porque quiero aprender un oficio, porque quiero hacer algo más, ¿cómo se comunican con vos? Sí, mirá, nuestros cursos, la mayoría son de bajo costo, un curso que hoy vale, no sé, 40 mil pesos, acá lo pagás 800 pesos, mil pesos, una cosa sin nada. Ah, bien, claro, claro, claro. No queremos, en un momento lo dábamos gratis, pero la verdad es que no queremos que porque sea gratis se deje valorar, ¿no? Queremos que la gente haga un esfuerzo, un pequeño esfuerzo para poder pagarlo, sostenerlo, y es libre para cualquier persona de cualquier distrito, de todas las edades, nos pueden buscar a través de nuestras redes sociales, como Sociedad de Fomento Federal del Oeste, estamos ubicados en la calle Rawson, 1123 Morón, y el teléfono es 2198-3569. ¿Cuánto tiempo de tu vida te lleva esto? La verdad es que no tengo horario, porque laburamos hasta muy tarde. Por eso te lo pregunté, porque supongo que como lo haces con amor y con pasión, ni me dís lo que das. No, y aparte, ¿sabés qué hicimos? Lanzamos también nuestro propio diario, tenemos también nuestra propia radio, nuestro propio canal de TV. ¿Me están haciendo competencia? Era muy necesario que los vecinos tengan un medio de comunicación donde puedan contar historia, decir, y bueno, la verdad es que estamos muy contentos. ¿Sabés qué estamos cubriendo? El Bailando por un Sueño, somos el único medio de zona oeste cubriéndolo. Muy bien, va. Sí, sí, y los chicos, bueno, aprenden... Mirá, lo hablábamos con Jorge y lo hablaba, bueno, yo lo presentaba cuando empezamos el programa, ¿no? Es tan bueno que la gente escuche esto, y no solo porque te lleva a esperanza, porque te enseña otras cosas, sino porque hay tanta gente como vos, como Jorge, como Juan, que están ayudando, y es lindo visibilizarlos. Y como los medios grandes no lo hacen, está bueno que ustedes tengan su propio medio. Está muy bueno. Mirá, empezamos con una camarita muy chiquita, y ahora incorporamos un periodista profesional, como Alejandro Ivanov, que en Morón es muy conocido y demás. Entonces ya el Sueño empezó a creer incluso otra gente... Pero además porque pueden dar talleres de periodismo... Vamos a comenzar un taller de comunicador social... Muy bien. Donde los chicos van a salir al barrio a poder comunicar... Y mirá que voy en contra de mí, o porque más competencia entonces. No, pero es algo muy lindo porque hay chicos que están descubriendo su profesión. Y además sabés que es lindo porque pueden contar su verdad, su historia, lo que sienten. Es lo que yo busco. Sí, claro, claro. Que los chicos con una cámara o con un celular salen a contar su realidad, salen a contar lo que les preocupa. La verdad que es algo muy lindo. Y bueno, y tenemos más de 30 talleres, como sea, no sé, panadería, costura, diseño indumentario... Ah, el de panadería me prendo, el de costura es un horror, no, no puedo. Pero el de panadería... Y todo esto que te digo lo hicimos sin un solo peso el Estado, ¿eh? Muy bien, muy bien. Lo hicimos con los vecinos. Te voy a preguntar... Ahí, te iba a preguntar lo mismo que le pregunté a Jorge en su momento. ¿Cómo se sustentan? Porque todo esto es lindo, lleva corazón, lleva pasión, pero también lleva dinero. Mucho dinero, mucho dinero. Y la verdad que lo hicimos como te decía, con rifas, con festivales, con empresas... Como ser el Santander, como ser Mercado Libre. Nosotros trabajamos con empresas y lo que intentamos siempre hacer es que tenga un impacto real, ¿no? Social, donde, como te decía, mujeres que antes sufrían violencia de género, hoy se hayan podido independizar porque no tienen que depender más económicamente del tipo que las sometía. Y porque además tienen una contención. Porque además del oficio les das contención. Pero vuelven a creer en ellas. ¿Vos sabés qué? El pibe que cae en la droga es porque dejó de creer en él, dejó de tener proyectos, dejó de tener sueños. Y cuando las personas vuelven a creer en ellas mismas, vuelven a tener un sueño, salen de donde sea. Y esto te lo digo por experiencia propia. Cuando vos tenés un sueño, salís de donde sea. Y eso es lo que hay que devolverle a la gente, la posibilidad de soñar. Juan, ¿y querías decir algo? Sí. ¿Cómo estás, querido? Justo hablábamos ayer, para que salgas al aire, Juan Ignacio Penlosky te habla. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido? Bueno, y quiero decir algo a la gente, él es muy humilde y no lo está diciendo, pero bueno, estuvo en los premios abanderados, un premio muy prestigioso que lleva más de 10 años en el país. ¿Hubo emoción? ¿Qué significó para vos? La verdad es que no lo esperábamos. Imaginate que quedamos entre más de 2.800 proyectos sociales de todo el país. Y no, hubo lágrimas, mucha emoción porque incluso me acompañó mi mamá ese día, mi señora y mi hija. Y que me den un premio por esto, la verdad que, como te decía, para mí no son premios. No es la sonrisa de una mamá que sacó a su hijo de la droga, pero también es mi vieja luchando conmigo cuando no teníamos para comer. Se emociona. Sí, sí, se notó. Cristian, sabés que nos emocionás a todos con lo que contás, con lo que viviste y con esto de seguir soñando. Así que te mandamos el más fuerte abrazo y desde ya, la picadita, cuando hagan alguna acción, por supuesto lo contás y nosotros lo transmitimos. ¿Te parece? Yo les agradezco muchísimo el interés y esto de divulgar que se pueden hacer las cosas, que podemos salir adelante y que se puede soñar. Gracias, con eso termino. Con esa frase, con esa idea nos quedamos. Te mando un abrazo. Abrazo grande. Chau, chau. Hablábamos con Cristian Martínez, que es el presidente de la Sociedad de Fomento Federal del Oeste en Morón.